Bueno Sandra, un gran partido hoy contra Dominicana, se defendieron hasta el final, ¿verdad? Sí. Bueno, fue un partido muy bonito, lo disfrutamos todas, pues fue un apoyo, cada una de nosotras dimos lo mejor y eso es lo importante para nosotras, dejar lo mejor en la cancha. Bueno, independientemente de los resultados y de influencia quizás de ranking con Dominicana, ¿cómo se sintieron ustedes jugando dentro de la cancha? Quizás piensan que el clima lo hizo un poco más difícil, pero independientemente de eso, se estuvieron a sobreponar. Bueno, siempre el clima nos está afectando un poco porque, bueno, en Guatemala es un poco frío y acá sí está fuerte el calor, bueno, el resultado no es tanto que nos afecta, sino que lo importante es que nosotras dejamos todo en la cancha. Bueno, ¿algún mensaje para la gente de Guatemala que nos ha estado siguiendo todo este campeonato? Pues que sepa Guatemala que nosotros estamos dando lo mejor y todo el esfuerzo de nosotras. Bueno, queda todavía un partido más para defender el séptimo puesto, así que toda la suerte para ustedes. Muchas gracias.